Hola, hoy quiero enseñarles cómo saber en qué AFORES se encuentran desde Internet. Esto les va a ser de utilidad para conocer la administradora de fondos para el retiro en la que se encuentran e ir a tramitar un estado de cuenta en caso de que quieran tramitar algún crédito Infonavit o lo requieran para algún trámite ante el Seguro Social. Te ingresas en la página www.e-sar.com.mx Te dejo el link en la descripción del video para mayor facilidad tuya. Seleccionas localiza tu AFORES, la cual se encuentra situada en la parte superior, en la segunda pestaña de izquierda a derecha. Si no la localizan a primera vista, se encuentra donde está el logotipo de E-SAR, en color verde en la parte superior izquierda. Una vez dentro del apartado, hay dos formas de localizarlo. La primera es por medio de tu Número Seguro Social y la segunda es por medio de tu CUR. Si no conoces tu Número Seguro Social o tu CUR, en la descripción te dejo los links de los videos en que te enseñé a cómo tramitarlos. Según sea tu elección, ingresas ya sea tu CUR o tu Número de Seguro Social IMSS o ISTE para trabajadores del Estado Federal. Tu correo electrónico o e-mail, seleccionas la casilla, no soy robot, te va a pedir que selecciones la imagen requerida, das enviar y listo. Se te ha enviado tu correo electrónico de parte del Instituto del SAR, la AFORES en que te encuentras. Bueno amigos, esta es la manera más simple y sin esperar en la que puedes conocer en qué AFORES te encuentras registrado o asignado. Por favor, compartan este video para que así llegue a más gente y con este conocimiento sea más cómoda la vida de todos. Recuerden que les dejo los links mencionados durante el video en la descripción. Seguiré subiendo videos de este tipo cada viernes y si tienen alguna duda o quieren que realice algún video en específico, por favor déjenlo en los comentarios. Gracias.